Asambleísta Fernando Bustamante. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores asambleístas. Quisiera permitirme, antes de entrar en temas específicos, hacer una reflexión que dice relación con el sentido profundo de esta ley que ahora estamos discutiendo. Vemos con enorme satisfacción el consenso interpartidista que se ha generado en torno esta norma y no es para menos, porque lo que estamos haciendo aquí va mucho más allá de un ajuste técnico-jurídico. Estamos, permítame que lo diga, completando algunas de las tareas inconclusas de la revolución liberal. Quiero que tengamos conciencia de que la sociedad ecuatoriana se constituyó desde un inicio y desde sus más remotos antepasados y de sus más remotas raíces como una sociedad estamental. El orden colonial, el orden absolutista estuvo construido precisamente sobre el concepto del fuero, sobre la idea de que la sociedad estaba constituida por estamentos, o sea, grupos de personas que debido a alguna característica funcional o ancestral eran sujetos de un derecho diferente. No existía igualdad entre la ley, puesto que cada cual era juzgado por una ley diferente. Una ley diferente que incluía cosas tan simpáticas como, por ejemplo, que según la condición social de la persona, el método de ejecución en caso de tener que ser ejecutada era diferente. Había ejecuciones para aristócratas, había ejecuciones para plebeyos y había ejecuciones para indígenas. Esa es la sociedad ecuatoriana que estamos dejando atrás en esta ley. Estamos estableciendo de esta manera un principio fundamental, el de la igualdad ante la ley. La gente ya no es juzgada por quien es, o sea, por su condición, por su profesión. La diferencia que establece este código con respecto a otras jurisdicciones tiene que ver con la naturaleza de los actos y de la actividad. Concuerdo plenamente que no es por ser militar, policial o civil que se debe aplicar esta ley, sino por la naturaleza de los actos o actividades en los cuales pueden surgir infracciones que son privativas de esa actividad. Ejemplo, probablemente es un delito, es una infracción que la pueden cometer civiles o militares, pero que ocurre normalmente en el curso de operaciones militares. Esa es una primera observación que quisiera hacer para que recuperemos la importancia fundamental de lo que estamos haciendo en términos de la historia de este país, junto con nuestros cambios que se están haciendo. Esto es revolución y ni siquiera es una revolución socialista. Es simplemente poner algo que era fundamental desde la Revolución Francesa y que era parte de las cuentas pendientes históricas de nuestro país consigo mismo. El principio puramente y simplemente liberal de que aquí no estamos nunca más en una sociedad estamental, no estamos en una sociedad de corporaciones, sino en una sociedad de ciudadanos y de ciudadanas. Y por eso quisiera que entendamos eso el rato de votar. En segundo lugar, sin embargo, quisiera decir que he hecho de menos algo en este proyecto, al menos en lo que he podido ver. Tiene que ver con la incorporación de principios que están en nuestra Constitución, cuál es el de considerar en las penas y en la tipificación de ciertos delitos, por ejemplo, aquellos que van en contra del derecho internacional humanitario, temas tales como el odio o el delito de odio. Creo que no es lo mismo, ¿no es cierto?, que se ejerza, por ejemplo, violencia contra una población protegida como está genéricamente descrita en el proyecto, que se ejerza esa violencia contra esa población protegida en atención a su religión, raza u otra consideración específicamente vinculada a su religión. Creo que en este proyecto deberían introducirse en varios puntos, que habría que explicar ya detalladamente por escrito, donde se establezca y se tipifique también en el plano del Código Penal Militar y Policial el tema de las discriminaciones. Yo, por ejemplo, cuando fui ministro de gobierno tuve que enfrentar una situación chocante. Hubo un gigantesco operativo en la Carolina donde se detuvo a una cantidad de gente, presuntamente delincuentes, que resulta que todos eran de raza negra. Cuando investigamos esa situación, que incluso fue publicada por la prensa de manera ostentosa, como una muestra de eficiencia policial, descubrimos que la única razón por la cual esas personas habían sido detenidas, era por el hecho de que eran de raza negra. Y eso fue una situación bochornosa por la que tuvimos que pedir disculpas públicamente y tuvimos que destituir al comisario que ordenó esa operación. Sí creo que nosotros en este código debemos introducir el elemento de la discriminación. ¿Cuántas veces, y me sumo a lo que ha dicho el asambleísta Tenorio, nos enfrentamos a situaciones en que alguien es abusado o abusada porque pertenece a un grupo racial determinado o a una nacionalidad, o es extranjera, o es indígena, o es homosexual, o cualquier otra categoría de personas que no pertenecen a lo que podríamos llamar, comillas, y de manera inadecuada, por cierto, la corriente principal de la vida nacional. Y estoy recusando ese término, lo estoy usando con las debidas reservas del caso porque creo que es inadecuado. Pero en todo lo que quisiera señalar es que esto es algo que me gustaría ver que se revisara. Quisiera señalar también asimismo que me parece ser que se necesita fortalecer más la protección de la población civil respecto a un tipo de espionaje que no es el que está tipificado en el proyecto. Me refiero no al espionaje que se hace sobre las fuerzas militares o sobre sus recursos o sobre sus capacidades, ni el que se realiza en tiempo de guerra, sino a la posibilidad, hay artículos sin embargo donde eso se menciona, pero me parece que están incompletos y voy a explicar por qué, en donde las fuerzas policiales o militares pueden ejercer vigilancia de la vida de las personas sin la debida autorización y fuera del marco del debido proceso, fuera de las instancias que la ley permite. Ejemplo, escuchas telefónicas no autorizadas. Ejemplo, investigación de la vida personal de las personas por medios electrónicos o no electrónicos, seguimientos, etc. Yo tengo el temor de que en nuestro país eso está fuera de control. Tengo el temor de que en nuestro país nos hemos habituado de manera indebida a que este tipo de espionaje sea cosa normal. Al menos no parecemos horrorizarnos cuando descubrimos que ello ha ocurrido. Y yo sí creo que debe haber normas muy fuertes que impidan o que castiguen que elementos policiales o militares se embarquen por su cuenta e incluso bajo órdenes indebidas en este tipo de actividades fuera de la debida autorización judicial. Finalmente señalar, si el tiempo me lo permite, que en algunos artículos parece ser que se desliza una serie de situaciones en las cuales se castigan omisiones. Hay que tener cuidado con ello porque si es que no se clarifica el tema de la omisión o del déficit, el dejar de hacer algo que debió hacerse, podríamos estar castigando a personas que simplemente dejaron de hacerlo por ignorancia o por incapacidad para prever las consecuencias. Creo que hay que distinguir claramente aquellos casos en que la falta surge de una dolosa e intencional omisión de aquella que resulta simplemente de la incapacidad de prever o de la falta de información. No basta con que se omita hacer lo que se debe, tiene que haber habido la posibilidad de hacer aquello que se omitió. Y finalmente quisiera dejar claro una cosa que parece haberse confundido en algunos casos. El código que estamos discutiendo no establece una jurisdicción diferente a la ordinaria. Justamente este código, los jueces y los tribunales que van a juzgar las infracciones aquí contenidas, son jueces y tribunales del fuero ordinario. Otra cosa es que puede haber jueces o actores judiciales especializados, como hay por ejemplo el contencioso administrativo, el civil y el laboral. El fuero, sin embargo, la naturaleza jurídica del espacio judicial donde esto se realiza es el fuero ordinario. Lo único que se está haciendo al establecer estas reformas es modificando una serie de infracciones y delitos que tienen que ver con el desempeño de determinados tipos de actividades que son propias de la fuerza pública, de los militares y policías. Por ello mismo, quisiera insistir en ciertos comentarios hechos por el asambleísta Casinelli. Tendríamos que revisar si no estamos inconscientemente en algunas partes volviendo a deslizar la lógica estamental. Este no es un código, a mi juicio, para policías y militares, sino para las infracciones o los delitos que tienen que ver con la actividad propia constitucionalmente determinada de estas instituciones. Infracciones y delitos que pueden ser cometidos por civiles, que pueden ser cometidos por militares y que pueden ser cometidos por policías, así como hay infracciones y delitos de tipo común que pueden también ser cometidos por policías y militares y que no son materia de este código. Muchas gracias, señor presidente.